Alguna vez dije que por falta de amor la gente enferma, la gente enferma su corazón, sus chakras, sus energías, sus emociones, no avanza, queda estancada. No significa que si tú estás solo o sola vayas a enfermar porque supongamos que tú puedes decir, bueno estoy solo, estoy solo, entonces voy a enfermar. No, lo que tiene que estar presente ahí es el amor hacia ti mismo. Ahora, si tú no te amas nadie va a venir desde el exterior de ti a enseñarte cómo amarte, eso lo tienes que aprender tú. Por supuesto que podrá acercarse una persona amorosa, podrá explicarte, comprenderte, apoyarte, pero eres tú el que tiene que hacer posible esta cuestión del amor hacia ti mismo. Porque si no la gente enferma o elige mal, como falta el amor dentro de uno, entonces la persona elige al primer hombre o a la primera mujer que se cruza por la vida. Y lo que uno atrae en ese estado, si tú no te amas, tú atraes personas que no van a amarte de una manera profunda, respetuosa, con fidelidad, con compromiso, con alquimia. Entonces contactas con personas porque atraes, uno tiene una antena que atrae energéticamente y aparecen personas casadas, comprometidas, mentirosas, psicopatas, manipuladoras. Que no es que sean malas, sino que son personas que están haciendo su propio aprendizaje, pero uno está atrayendo eso. Entonces, como a ti te falta el amor hacia ti misma, hacia ti mismo, aceptas por soledad. Entonces, en realidad estás acompañada, acompañada, pero por una persona que no sabe amarte. Entonces ahí tú, si tienes el amor hacia ti misma, tú tienes que decir, esta persona se está comportando mal conmigo, le voy a dar una oportunidad, le voy a intentar ayudar, le voy a intentar de que cambie, de que la relación funcione. Las cosas no funcionan. Bueno, entonces, si hay amor hacia ti mismo, tú tienes que soltar. Tú tienes que soltar, no hay otro camino posible. Hablando con sinceridad, hablando con honestidad. No hay otro camino más que ese. El mejor camino es ese. Mucha gente cuando llegamos a este punto me dice, pero Rodrigo, yo quiero que me ayude, lo que usted me está diciendo no me ayuda. Y decir todo que sí no ayuda. O sea, cuando es sí, sí, cuando es no, es no. Pero la gente enferma, cuando no sabe amarse y atrae personas que no la aman, para no estar sola la persona prefiere estar con alguien, por comodidad, por conveniencia. Se genera todo un estancamiento, la persona no avanza y empieza a enfermar. Los chakras no giran, están estáticos, la energía está quieta, no aparecen oportunidades nuevas en la vida. Entonces, siempre la magia empieza por uno, el amor empieza por uno. El amor no está afuera, el amor está adentro. Tú tienes el amor hacia ti mismo, atrae situaciones positivas, gente buena, gente con buena vibra. Y si se llega a meter en tu vida a alguien negativo, lo sueltas. Porque si tú te amas, no va a permitir que alguien te esté maltratando todo el tiempo, que no te sepa querer. Entonces, por supuesto que tú puedes intentar con tu amor ayudar a la otra persona. La otra persona, por ahí, es capaz de recibir tu ayuda y de reaccionar positivamente. Y todo cambia y todo puede funcionar bien, como en muchos casos que he visto. Y en otros casos, la persona no tiene el nivel de conciencia necesario para cambiar. Entonces, sigue comportándose mal y tú sigues permitiendo que la otra persona se comporte mal. Entonces, eso enferma la energía. Entonces, la persona empieza a tener enfermedades desconocidas, va al médico, el médico le dice que no tiene nada, que vaya al psicólogo, que vaya al terapeuta. Y son enfermedades desde la mente y desde las emociones. Y mucha gente repite el mismo patrón de conducta durante años, durante 10, 20, 30 años, toda la vida. O se va de este mundo sin haber tenido una relación sana, profunda, transformadora de amor. Porque esas cosas pasan. Esas cosas pasan en el mundo. Entonces, la magia empieza por uno. La magia empieza por trabajar el amor hacia usted mismo. Ese es el tipo de trabajo que yo hago mágico. Pues si tú no te sabes amar, ¿de qué sirve hacer el amarre a tal o cual persona? Si tú misma no te sabes amar.